Bueno, vamos a empezar a hablar de Los Hijos de Maradona. Y si era uno de los capítulos, como bien dijo Luisa hace unos días, la semana pasada creo que fue, que todos sabemos qué es lo que va a ir pasando, no sabemos cuándo. El capítulo de Los Hijos de Maradona es el capítulo que tenemos hoy. Los hijos reconocidos de Diego Armando Maradona son cinco. Dalma, Janina, Jana, Diego Junior y Dieguito Fernando. Perfecto. Hay dos más que en vida le exigieron a Maradona una prueba de N, cuyos nombres son Santiago, Lara y Magalí Gil. Ahora el pedido de ambos cobra bastante más relevancia, tras el fallecimiento justamente de Diego. Vamos a ver el video que subió ayer a las redes sociales una de las hijas no reconocidas de Maradona, una de las supuestas hijas no reconocidas de Maradona, Magalí Gil. Escuchemos con atención. Decidí hacer este video, decidí darle el comunicado ayer, decidí abrir esta cuenta de Instagram para poder ponerle fin a todas estas especulaciones, teorías, hipótesis que se están llevando a cabo respecto a mi causa. En primer lugar, contarles que mi búsqueda siempre fue la misma. Nunca tuve una desviación. Siempre fue tan simple como resolver mi identidad. Saber si Diego Maradona es mi padre biológico. Esto es un derecho universal. Es un derecho que nos corresponde a todos, a todas las personas del mundo. Por lo tanto, pido, exijo, que este tema sea tratado con el respeto que se merece. Por otro lado, respecto a mi causa, comunicar que esto sigue. Que mi causa nunca se detuvo, nunca se va a detener. Que yo no voy a parar hasta resolver esto. Hasta saber si Diego Maradona es o no es mi papá. En conclusión, pedirle justamente respeto, empatía, porque del otro lado hay una persona. Y que por favor, si necesitan chequear alguna información, sean tan amables de comunicarse conmigo o con mis abogados para confirmar si eso no es cierta. ¿Sí? Caramba. Ahí veníamos a Magali, que tiene 24 años. La mamá de Magali conoció a Diego cuando él era entrenador de Racing. El pedido que hace me parece que no es para nada alocado, ni para nada. Ella se nota que está tranquila y que lo que quiere realmente es saber cuál es su identidad. Y al final me pareció que hubo un palito para algo. Está brava la prensa, de verdad. La prensa argentina siempre fue más cruda, con el suelo más al hueso. Es el carnicería. Pero de cualquier manera creo que hay algunas personas, no voy a nombrar a nadie, no me voy a trabajar el puritano acá, pero hay algunas personas que con tal de sostener una primicia o una información son capaces de hasta denigrar a las personas. Hacen cualquier cosa. De verdad, ¿eh? A veces hay protagonistas que le están diciendo en la cara al periodista, no, esto no es así, esto es así, y el periodista aprovechándose, aprovechándose, pues se aprovecha de su imagen en cámara, porque el director los poncha a ellos, hacen gestos y sobran a la gente. Creo que el periodismo está argentino, está poniendo su granito de arena para embarrar la cancha todo el tiempo. Bueno, y siguiendo un poco con este tema, Jorge Rial ayer dijo algo muy interesante, dijo que entre los cinco hijos reconocidos de Maradona hubo una reunión justamente para ver si se entregaba una muestra de forma voluntaria de ADN para hacer el cotejo con los dos hijos que habían pedido esta... Presuntos. Exactamente, presuntos hijos que habían pedido a ver si eran o no eran hijos cuando él estaba vivo. Hicieron una reunión para ver si le entregaron o no lo entregaban y hubo dos que dijeron que no. Hagan sus apuestas. No hubo unanimidad en esta reunión, en este debate, discusión. Dos hijos dijeron que no estaban dispuestos a entregar de forma voluntaria esta prueba de ADN para que Magalí y para que también Santiago se hagan la muestra y se saquen la duda. Perdón, ¿estos dos no son los que las otras dos pidieron de vuelta un ADN para ver si son o no son? Sí, va por ahí, exactamente. Los que dijeron que no fueron Diego Junior y Jana. Maradona, ellos no quieren entregar de forma voluntaria el ADN. Las apuestas pagaban, digamos, uno apostaría a que Dalma y Janina, con su habitual celo de las cuestiones maradonianales, hubieran dicho no, a estos dos que arranquen, a estos dos, quién los conoce. Sin embargo, ahí no fueron ellos, fueron los dos hijos de Maradona que demoraron en ser reconocidos como hijos justamente por una situación similar a la que ahora le impiden a estas dos personas. No solo demoraron, sino que terminaron siendo reconocidos por Maradona no asistir al análisis, o sea, ir a ir, o sea, como que en realidad tienen el apellido como por... Legalmente sucede eso, cuando vos no te presentás. Claro, cuando no se presenta, finalmente les dan el apellido, o sea que los dos que no quieren meter a nadie más son los dos que tienen el apellido bajo esas circunstancias, ¿no? No. 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 Gracias por ver el video.